Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de esta serie de mods de Aminar sin parar. El día de hoy, este, bueno ya estarán viendo en el título lo que haremos. No solo haremos eso, mejoraremos más cositas. Espero que les guste, es algo un poco OP, pero pues es algo que quería agregar y que puede estar muy interesante pues para poder avanzar más rápido en los objetivos de la serie y de los ores. Y este, obviamente, después pues ya nos iremos a probarlo y a minar un poquito a ver qué encontramos. Ya veré si hago un túnel, vamos a la mina esa de otra vez o algo, ya veremos. Espero que les esté gustando la serie, que apoyen y demás, lo agradeceré muchísimo para no pensar en cancelar la serie, que hasta ahora han ido apoyando bien, entonces veremos si así sigue todo. Fuera de cámara lo que hice fue guardar todo. Como ven, todo ya lo guardé. Ahí está. De hecho, había uno que no tenía que ser este, el Topaz, Topacio. No tenía ni una todavía. No dije LOL, pero bueno. Como ven, ya coloque la mesa aquí. Tool Leveling Table. Básicamente, por ejemplo, ponemos este aquí. Y ven aquí me pide. Irrompibilidad 3, para subirla a 4, me cuesta 1200. Eficiencia a nivel 6800. Fortuna 1200. Y auto smelting y reparación. No deja. Pero sí, les digo yo, hice review de este mod. Y al subirla a Fortuna 4, sí se nota un cambio. Después probé Fortuna 15 y ya no noté nada. Pero ya veré si vamos poco a poco a subirlo, ¿no? Pero mínimo sí me gustaría este. Eficiencia, ¿no? Porque el pico ya va muy rápido y tampoco quiere hacer instamining y minar cosas sin querer. Sinceramente, yo creo que sí está bien. Pero mínimo, me gustaría subirla a Fortuna 4. E irrompibilidad. A ver si tarda más en romperse, ¿no? Como ven, el chiste aquí es dejar cosas, miren. Ay, mira, esto no deja. Solo materiales. Mira, cada uno tiene un valor. Mira, pierda, pues no quiero tanta. Entonces lo ponemos. Y mira, 1250. Me alcanza para Fortuna irrompibilidad, miren. Vamos a ver la Fortuna. Ahí está, miren. Fortuna 4, 100% real, no fake. Y ya que estamos, vamos a subirle irrompibilidad también. Irrompibilidad 4 y Fortuna 4. Genial. Ahí está. Este, pues de una vez ya que estaba le pondría esto, pero creo que no me alcanza. Y le voy a ponerle, o sea, Fortuna 4 también me gustaría este. No sé qué puedo dar. No tengo tanto material. Pero bueno, 30 lo que es. Vamos a ver si con eso me da para subirle de una vez a Fortuna 4 al pico, que es lo que más usamos, al Picasso 2. No me alcanza, eh. 1200 y me falta esto. Con esto ya me alcanza. Pues si no, lo doy, ¿no? De una vez. Mira, y me sobra. Perfecto. Fortuna 4 en los subirle esto, ¿no? Este, a ver aquí. Ahorita si lo subiré a Eficiencia 5. Supongo que si lo subes a un encantamiento que existe en Minecraft, este, pues si te, digamos que te lo pone como es, ¿no? O sea, por ejemplo, Eficiencia 5, pues voy a ir a la velocidad de Eficiencia 5 sin problemas. Aunque en la pala no me da problema, no me preocupa tener Eficiencia 5 o más. La verdad, con eso está perfecto. A lo mejor, miren, Botín 4, Fortuna 3 a esta y demás. Puede estar interesante, ¿no? Ya, veremos. Yo no tengo nada, así que que tenga espacio, así que yo creo que vamos a ir a minar. A ver qué tal. ¿Qué habíamos puesto? ¿La pistola? No me acuerdo. Ah, Rango e Imán. Ok. Pues yo creo que por hoy no la usaremos. Yo creo que no. El escáner tal vez sí. Bueno, el de eso de la comida es lo que me voy a quitar yo creo mejor. Y, este, pues vamos a la mina a ver qué tal. Este, y les digo ya, después iremos poco a poco mejorando con esa Tool Leveling Table. Mejoraremos la pistola. El escáner ese también se puede mejorar, creo, con otras cositas. Ya iremos viendo, ¿no? Pero si no se acuerdo con esto, me basta y sobra, sinceramente. ¿Cayó el hierro? Ay, no, mira. Auto Smelting, pero si es el lore este, aún así me da el... Me voy a picar todo así, genial. Pero lo que quiero ver es si pico este, ¿me lo da o no? Parece que no, ¿eh? Voy a probarlo, pero... No, no me da nada. Es lo malo, o sea, me da los polvos y tengo que cocinarlos, entonces eso... Sinceramente no me gusta. Pensaba que ya con Auto Smelting, pues me iba a dar el... El ore, ¿no? Pero bueno, parece que no, pues ni modo. Bueno, me dejé muchos dos ahí arriba, vamos a quitarlas de una vez, no es que estamos por aquí. Este, no tengo mucho que decir, no ha pasado nada interesante. Este... Bueno, más que nada que el sábado probablemente... Sí fue el otro sábado, ¿no? Sí, el sábado pasado, este, habrán visto un video random en el canal. Espero que les haya gustado. Este, que me sugieran cosas similares que quieran ver los sábados. Digo, va a ser este mapa, reviews, videos random y demás ese día. Entonces espero que apoyen mucho. Esos videos, a ver qué tal le fue. Y este sábado, de una vez les adelanto. Yo creo que voy a subir un video de esta serie. Pero a la vez, no va a ser de esta serie. O sea, probablemente no me entiendan. Y este ore no me dio nada. Qué raro. No me dio nada ese ore, ¿no? Primera vez que no me da nada, pero bueno. Este, es lo que les digo, este... Voy a hacer un video de esta serie, pero en sí no va a ser de esta serie. O sea, va a ser enfocado en sí para la comunidad, la gente que quiera verlo. Pero en sí no haremos... Bueno, vamos a avanzarle en esta serie. Entonces espero, si les gusta la serie, que lo vean. Y este... La gente que no ve esta serie, yo creo que también podrá verlo, espero. O sea, mejor spoilea un poquito de lo que es la serie para esa gente. Pero para ustedes, pues sí les va a gustar, porque vamos a avanzarle, ¿no? Bueno, ya verán qué es. No quiero decirlo. Es un... Igual un video random. Un este... Experimento que quiero hacer, digamos. Entonces... Ya veremos si apoyan, si les gusta y demás, ¿no? Espero que estén atentos al canal para que no se lo pierdan. Recuerden que estoy muy activo en Instagram. Cuando hago así videos random como ese, yo creo que voy a publicar una historia. Y este... Pues para que no se la pierdan. Este con este, porque cuando son densos, si me lo da todo. No sé por qué, pero así funciona el mod. Bueno, excepto ese. Y pues... Pues sí, hay una historia y todo y para que no se pierdan los videos. Igual cuando haga videos en el canal de Yomitri Dash. Cuando haga... Los videos en el de Rocket Music. Videos especiales y demás, por ahí lo aviso. Entonces, si no quieren aparecer nada de Rocket, los invito a que me sigan en Instagram. Los videos donde estoy más activo. En Twitter no... No suelo publicar casi nada porque normalmente publico, hago encuestas y demás. Y no interactúe a nadie de los que me siguen ahí. Eso que me siguen un par de personas. Entonces, por eso como dije, a lo mejor solo en Instagram y ya. Más fácil y cómodo. Entonces, pues... Si te gusta Rocket, voy a seguirme, ¿no? Genial. A ver. Hay muchos usuarios de estos. ¿Qué es lo malo? O sea, tú... Tú ves y digo, ay, llevo 80 lingotes de estos. Y no. Porque uno era tin, otro era aluminium, otro era silver. ¿Saben? O sea, todos son blancos, pero realmente son distintos. Ay, mira los del... Estos, este, que no recuerdo de qué mod son. Es que siempre me confundo, no son del... Del Hems++ o son del otro. Este, déjenme ver rápido. Que son de los que hemos probado picos, ¿no? Estos. Hems++. Si sirve el... El Bane Mining. Este intenta pensar que estos picos hemos probado alguno. Coméntenme si quieren que los probemos todos. Pero, por ejemplo, de este otro. De este. Del Super Tools. Que el Super Pico es de estos. Super Tools. También agrega otros. De Esmeralda, de Cuarzo, de Redstone, de Lapis. Mi plan es en dos capítulos, contando el del sábado. Este... Probar dos de estos, ¿no? Para probar este mod, a ver qué tal. Coméntenme si quieren ver todos los picos del... De los mods aquí en la serie. Digo, ahorita ya tenemos este Super Pico y todo. Pero tenemos que probarlos. A ver si son buenos y demás, ¿no? Simplemente, pues, para... Porque esta serie, recuerden que es este... Pues, tiene un objetivo. Que son los Ores. Pero, también... El chiste es este... Ver los mods. Ver todo lo que agregan los mods. O la mayoría de las cosas. Pero, pues, esta serie, digamos que es la primera que tiene un objetivo en sí. Pero, si podemos ver este... Más cosas de los... De los mods, pues... Mejor, ¿no? O sea, ahí comentenme si quieren ver todo eso. A ver, vamos por aquí. Creo que agarré todo ahí. Aquí también. Perfecto. Hay muchos Ores. Muchísimos. Si usáramos el escáner... Ven cómo se llena la pantalla. Que por doquier hay Ores. La otra cosa que quiero hacer es probar ya el... El Picasso 3. Creo que no lo tengo hecho. No recuerdo. O sea, en diamante y todo. Este, pues, para probarlo. Por fin. Y empezar aquí, en estas minas. A hacer... Caminos más grandes, ¿no? Para abarcar más. Ya iremos viendo. Bueno, el carbón si me lo da todo. Perfecto. O sea, sin duda lo que primero... El primer objetivo que haremos en la serie va a ser este carbón, redstone o lápiz azul y algo de eso, ¿eh? Probablemente carbón. Pero, pues... En sí es un logro más, ¿no? El primero que conseguiremos a ver cuándo. Espero que pronto, pero... Incluso el... El carbón está difícil. O sea, consigues de golpe, pero... Pues, como ahorita cuando llevo... Mira, llevo un stack, pero lo hago bloque, entonces... Tengo que encontrar mucho más. Es que allá arriba hay cosas y las quiero, pero... Siento que me voy a caer. Vale, ya está. Vale, como que la música se... Como que no iba al ritmo, ¿no? Fue bien raro. Este, miren, ya que las traemos. Vamos a probarlas también. Para que vean que son botas sin daño de caída. En principio, espero. No quiero quedar como un tonto. Bien. Perfecto. De hecho, yo creo que de una vez me las voy a equipar. Me las hago para probarlas, pero de una vez me las dejo, ¿eh? Ya luego voy a ver si tiro las botas. Si puedo darlas en la tool leveling table. Pero sí, este... Está genial. Cuando vayamos a una rabina y demás podemos saltar sin problemas. Y yo creo que voy a quitar la canción porque esa... Como que va mal. No sé qué pasa. Pero bueno, vamos a ver si hay un poco de ores más así visibles. Y ahorita vamos acá, a ver si puedo mejorar otro pico, ¿no? Este, a ver, quita eso. Genial. Bueno, no me quejo porque puede haber ores aquí en la grava, pero... Yo creo que la grava no le gusta a nadie, ¿no? Ya no tengo antorchas. Hacemos esto. Hacemos 48 y quitamos esto. Genial. Aunque se me quema un poquito, da igual. Bueno, así se me quema. Había algo aquí atrás, ¿no? Ahora pongo agua mejor. Mejor este video queda más como los de antes. Un poco más cortito. Ya veremos. Porque si no tengo mucho que hacer, o sea, solo era probar lo del tool leveling table. Y pues lo probamos, ¿no? Espero que les haya gustado. Coméntenme qué les parece eso de Fortuna 4 y demás. Está interesante. Digo, aquí no podemos probarlo tan bien porque como vamos minando a lo loco. Este, pues no vamos contando cuántos nos da cada bloque ni nada, ¿no? Pero créanme que sí sirve. Y si quieren ver lo más como funciona, pues ahí tengo una review, ¿no? Ay, por si les interesa, por si no la vieron en su día. Y si no, pues ya saben, les vuelvo a recordar, ¿no? Que si les gusta la serie, agradezco muchísimo que apoyen. Con likes. Comentando cosas que quieran que crafteen. Cosas que quieran que haga. Tips para minar mejor. Este, si conocen los mods, que me comentan también cositas. Que sepan de ellos. Bueno, esto es con esto. Y este, pues si son nuevos, no olviden suscribirse a toda la experiencia. Este, no olviden suscribirse. Compartir para que más gente escure el canal y que YouTube recomiende y todo eso, ¿no? Que lo agradecería muchísimo. A ver si este año podemos crecer una bestialidad. Estaría genial llegar, por ejemplo, a 500 subs. Sería increíble. No sé si podremos, pero... Pues no estaría mal. Sinceramente, ¿no? Ya veré si puedo ir mejorando un poco mi forma de comentar y todas esas cosas. No sé si puedo ir mejorando un poco mi forma de comentar. No sé si puedo ir mejorando un poco mi forma de comentar. No tengo lugar otra vez. Fuera de todos los lingotes. Esto, no recuerdo por qué me lo dio así. Sinceramente. Sinceramente, explícalo así, ¿no? De una vez. Ya que estoy aquí. Igual tú. Ahí está. A ver. Uy. Qué bueno que no estaba viendo hacia la lava, ¿eh? Que vaya fail que hubiera sido. Sinceramente, si me pasa algo así, yo creo que lo saco del creativo, ¿eh? O sea, no vuelvo a empezar de cero, ¿eh? Sinceramente. Pero qué bueno que no pasó. Igual no olviden que aquí arriba de la derecha voy poniendo en tarjetitas listas de reproducción que les pueden gustar. Y en la descripción tienen mi canal de juegos de coches, pues si quieren darle un vistazo. Que vayan a verlo, ¿no? Estamos subiendo el Hot Wheels Unlist. Y más tarde también creo que subiremos el... ¡Uy! Piqué sin querer eso, ¿eh? Pensé que era mi otro pico. Pensé que estaba con el pico 1 y estaba con el 2, pero bueno. No pasó a mayores problemas esto. Bien, nos aplicamos todo eso y encontramos más de todo esto también. Genial. Ahí está. Perfecto. Esta cuevita estaba vacía. Esto nos sirve para... ¿Eso estará bien y pecado con este pico así donde no hay lava? Pues para vaciar zonas grandes e ir viendo todo, ¿no? Está más fácil. Ahora es que te entras de la pared y demás. Pero bueno. Ya creo que pico esto y nos vamos. Para despedirme en casa. Y este... Pues yo creo que para... Ver si le puedo aumentar algo, ¿no? Espero. Me guardo todo y les digo ya en la casa. Ya lo guardo. ¡Ay! Ya lo guardo en los... En sus respectivos cofres, ¿no? El muchísimo carbón. Muchisísimo. Es lo que les digo. Va a ser el más... El más... El objetivo más rápido que vamos a conseguir de la serie. El primero. Aquí encontramos otra cueva. Es lo malo que no paro de encontrar cuevas ni ores, entonces. Pico esto y ya después sabemos que aquí hay más ores, ¿no? Y ya luego volvemos, ¿no? A recoger estos pequeños que nos faltan de aquí. Por ahí lo que voy a la casa. Y sí. Hasta ahorita me di cuenta que no tenía activado el minimapa. No me había dado cuenta. No sé por qué lo desactivé. Pero bueno. Ahí está, ¿no? Este... ¿Qué iba a hacer? Esto, ¿no? Entonces, este ya tiene... Cuatro. Cinco. Y cuatro. O sea, este pico digamos que por ahora ya está. Ya veré si a lo largo del tiempo ojo si consigo. O ochenta stacks de pierda que estaría bien. De hecho, en vez de tirarlos en el bote este de basura, digamos. Guardarlos, pues para darlos aquí, ¿no? Este... Este ya está. Fortuna cuatro, o sea, cinco está. Y rompibilidad es lo que me falta. O sea, me parece que dice que no tiene efecto. Ah, sí. O sea, puedes subirlo a nivel dos. A auto-smelting, nivel dos de vain mining. Pero no tiene efecto. O sea, no sirve. Entonces, antes le ponemos irrompibilidad cuatro. Ahí está. Perfecto. Este, sinceramente, me gustaría botín. Bueno, irrompibilidad y todo. Sinceramente, si pudiera. Por ahorita, botín. Botín cuatro. O sea. Ahí por si me voy a estar fuera de cámara la granja para experiencia. Que en parte... De hecho, fue una tontería, mira. Porque creo que... Creo que experiencia no quiero, ¿verdad? Ya. O sea, tengo todas mis herramientas y ya. Bueno. Pero para... ¿Cómo se llama? Este por si quiero... Cuando quiero mover los encantamientos de este pico al Picasso. Al super pico ese que castee y demás. Este sí puede que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te has hecho esto aquí? O sea, luego como que los mino y se buguen. Por eso les digo. Me aparecen... Este... Hores tirados aquí por la casa y demás. No sé por qué. Pero bueno. Este es lo que les digo. Este es lo que les digo. Este es la experiencia. Solo me falta para mover en canales de este pico a otro. De esta espada a otra. Si es que usamos la super espada y demás. Ya luego iremos viendo que... Con qué acabamos la serie, ¿no? Por ahora estamos bien. Este bueno. Probamos por Tuna 4. Super épica. Les digo. O sea, aunque no lo noten. Sí queda... Más, ¿eh? Si quieren verlo más. Este... Detenidamente. Yo tengo una review por si les interesa. Y también probamos las botas de daño de caída. Que no sé. Se pueden encantar. Que está hecho. También ponerles irrompibilidad y reparación. Y así tengo caída de pluma. Tal vez. Aunque caída de pluma. Creo que caes más lento. Entonces no me interesaría. Por ahora yo creo que en las botas. Este irrompibilidad y reparación. Nada más. Para que no se rompan. Y así siempre podernos tirar. Si nos íbamos en una review. Mimos diamante. Nos tiramos rápido, ¿saben? Pero bueno. Este sí es lo que hicimos hoy. Ya verán los siguientes capítulos. El especial del sábado. Verán este... El siguiente que haremos. A ver qué tal está. Espero que apoyen y que les guste, ¿no? No olviden checar otras series. Mis otros canales y demás. Ahí en la sección de canales ya tengo los otros tres. Por si les interesa. Y sin más pues me despido. Y nos vemos en otros videos, ¿no gente? De esta serie o cosas random los sábados, ¿vale? Adiós. No olviden seguirme en Instagram, ¿eh? Jajaja.